Espera el pecador mi señor Que vengan de sus pies con amor Quiere darte hoy de su gran poder Quiere darte la entrada a su mansión Galardón Tengo en gloria donde está mi señor y rey Galardón Tengo en gloria donde está mi señor y rey Si sirvo a mi señor con lealtad Me espera un galardón más allá Si en la tumba estoy y si yo fui bien El señor de ahí me levantará Galardón Galardón Tengo en gloria donde está mi señor y rey Galardón Tengo en gloria donde está mi señor y rey Hito de la peananza Tengo en gloria donde está mi señor y rey Viene de gloria donde está mi señor y rey Gracias por ver el video.